Hola chicas, buenas tardes, mi nombre es Ligia Giron, soy directora de ventas y estoy terminando una jornada de trabajo y adicional pues leyendo unas páginas de este hermoso libro de nuestra compañía y quiero comentarles que tengo un mensajito muy especial para cada una de ustedes no lo voy a hacer precisamente desde mi oficina sino que les cuento que lo voy a hacer desde mi cocina, así es chicas que yo las invito para que nos vayamos a mi cocina y allá les voy a contar el mensajito y les voy a enseñar algo que estoy segura que les va a encantar. Bienvenidas a mi cocina, miren eso es lo que a mí me encanta de ser directora de Medicaid, que estoy en mi oficina y luego en dos tres pasos ya me vengo para mi cocina. El día de hoy vamos a hacer una receta muy práctica, fácil y rápida para que ustedes la hagan con los pequeños de la casa, con los hijos o los nietos verdad y vamos a hacer unos panecitos de manzana que simplemente llevan una taza de harina, media taza de leche, dos cucharadas de aceite, lleva tres cucharaditas de polvo de hornear, dos cucharadas y media de azúcar, una pizca de sal, un huevo y obviamente pues manzanas para darle sabor a los panecitos y algunas frutitas que tenemos aquí para decorar al final cuando ya tengamos nuestros panecitos. Así es que vamos a empezar con nuestra preparación del día de hoy. Bueno, entonces el paso número uno es que vamos a batir el huevo con la media taza de leche y luego vamos a aplicar obviamente los ingredientes secos, ¿verdad? Entonces la leche, el huevo y empezamos a batir. Bueno, aquí ya tenemos batido el huevo con la leche y le vamos a aplicar o incorporar, bueno como igual estamos cocina Mary Kay, ¿verdad? Vamos a incorporar los ingredientes secos que obviamente es una taza de harina, dos cucharaditas, dos cucharadas y media de azúcar, son tres cucharaditas de polvo de hornear y una pizca de sal. Entonces vamos a incorporar todos los ingredientes, ¿verdad? O sea, hasta que la masa nos quede completamente lista. Después de que ya están incorporados los ingredientes secos, vamos a aplicar, poner el aceite, ¿verdad? Que es el último ingrediente. Cuando ya está el aceite y todos los ingredientes puestos en el bol, entonces lo único que nos queda es ya la manzana rallada. La pueden hacer rallada o también la pueden hacer en cuadritos, pero esto sí ya lo vamos a hacer directamente con una paleta. Y si se dan cuenta, pues es bastante fácil poder hacer precisamente estos panecitos que estoy segura que precisamente en esta temporada les van a gustar mucho, son muy prácticos, muy fáciles de hacer, son rápidos y yo sé que ahorita pues tienen a los niños en casa, hay que distraerlos pues con otras otras actividades, ¿verdad? Que ya no sea precisamente que estén en la computadora o en los juegos. Entonces, y la masa queda de esta manera, ¿verdad? Ya tenemos la masa con todos los ingredientes y ahora vamos a proceder a colocarlo dentro de su molde correspondiente. Luego que la masa ya está preparada, pues obviamente vamos a preparar un molde como este, si ustedes les gustan, ¿verdad? Para que salgan los panecitos individuales debidamente engrasados y les vamos a colocar la masa ya preparada por lo menos a la mitad de cada uno de los moldecitos porque para darle opción al crecimiento, ¿verdad? Entonces ustedes ven por acá como quedaron de bonitos y ahora pues vamos a meter de 35, 40, 45 minutos más o menos al horno. Bueno, tenemos que estar un poquito pendientes de eso, ¿verdad? Y estar esperando a que se cozan completamente y luego pues ya decoramos y vamos a degustar los panecitos de manzana. Nuestros panecitos ya están. Miren qué hermosos salieron. Y los vamos a colocar en un plato bonito como este y los vamos a decorar con azúcar glas, con menta, con algo de manzana verde y unas fresitas. Así es que en un momento les enseño cómo quedan ya decoradas. Bueno, ya quedaron nuestros panecitos riquísimos, ya están almobornados y ya estamos listas a degustarlos, ¿verdad? Pero tal vez ustedes se preguntarán por qué estamos haciendo esto de cocina y de casa precisamente en Medicaid. Pues déjenme contarles cómo he sabido de todas las consultoras y las directoras que nuestra compañía tiene sus prioridades bien marcadas desde el primero Dios, segundo nuestra familia, tercero nuestro trabajo y obviamente dentro de la familia pues definitivamente no puede faltar la cocina, ¿verdad? Aparte de eso, chicas, esto es un momento muy especial, muy bonito. Realmente estamos en una época, en una temporada precisamente donde celebramos lo que es el agradecimiento y recuérdense que uno de los valores principales también de nuestra compañía es el agradecimiento. Y yo quise venir a dar este mensaje precisamente a este lugar que es otro de mis favoritos, que es mi jardín, un jardín que yo misma he hecho, ¿verdad? Y me encanta estar en este lugar y poder agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en mi vida. Yo creo que todas tenemos por qué agradecer. Si todos los días nosotros vemos, todos los días tenemos por qué agradecer. Y yo quiero, soy fiel, soy fiel, una persona fiel en decirles que cuando nosotros somos agradecidos las cosas cambian totalmente en nuestra vida, ¿verdad? Cuando hablamos del agradecimiento, yo a veces quisiera encontrar otra palabra que exprese un agradecimiento mayor. Encuentro la palabra gracias y a veces siento que todavía se queda corta de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creo que luego encuentro palabras espirituales en mi corazón que llegan directamente al corazón de Dios y es ahí en donde realmente Dios conoce el agradecimiento de cada una de nosotros. Yo las invito en esta temporada a que ustedes se unan en familia, a que ustedes agradezcan en familia. Hemos pasado un año bastante difícil, pero no nos paró. A pesar de lo que pasó, este año no nos paralizó, sino que al contrario, creo que todas, todas, todas hemos encontrado una forma diferente de hacer las cosas, ¿verdad? Incluso en un momento yo le dije al Señor que le daba gracias por esta situación, porque de no ser por esto, pues yo no hubiera aprendido muchas cosas que sé que hemos aprendido, ¿verdad? Es realmente el objetivo de esta receta o de esta invitación directamente a mi oficina, a mi cocina y a mi jardín. Es precisamente para darles este mensaje respecto al agradecimiento, ¿verdad? Cuando nosotros somos agradecidas, yo estoy segura la vida cambia totalmente. ¿Verdad? Entonces yo te presentaba esta pequeña receta, pero el objetivo principal era realmente poder darle un más, un realce más grande a estas fechas, ¿verdad? Del agradecimiento. Así es, chicas, que para las que no son consultoras o directoras o que no estén aún involucradas en la familia de Mary Kay Guatemala, pues déjenme decirles que esto, esto también es Mary Kay. Y por eso es que me encanta, me fascina poder disfrutar cada parte de Mary Kay, porque no solamente es trabajo, es familia, es agradecimiento, es cocina, es poder compartir con los nuestros, ¿verdad? A eso realmente nos enseña Mary Kay. Por eso tú has escuchado que Mary Kay no es simplemente vender un cosmético. Mary Kay es cambiar vidas. Y cuando tú ingresas en la compañía, automáticamente tu vida es cambiada. Así es, chicas, que ahora vamos a disfrutar de los panecitos y el agradecimiento continuo, no solamente a Dios, ¿verdad? A la vida, a la familia y en este caso especialmente a inversiones más de él y a las gerencias que nos han invitado precisamente a dar este pequeño mensaje. Así es que disfrutemos de la vida y disfrutemos de todo lo que Dios nos da.